Y con las palmas arriba, ¡como! Que los días pasen, y que quieras escuchar Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien Para toda mi familia, un pequeño grande, le dedico a esta canción que dice así ¡como, como! Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Y con las palmas arriba, ¡como! ¡como! Y los hinchas de River ¡como! Y donde están los hinchas de Boca ¡como! ¡Vamos! Escuchá, ¿cómo dice? ¡Vamos! ¡Qué lindo! Sergio King En vivo Dice así, ahí va Ya junté la ropa que tanto pedía ¡Aguaja! ¡Parmedina! Saqué del sillón y la guardé en placa ¡Com! ¡Sigue! Y la camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto a la ventana Y el portarretrato a la fotografía ¡Com! ¡Muy bueno! Vamos a cantar todos juntos el estribillo Esto dice así, ¿cómo es? ¡Ahí va! Ahí va Y si no es muy tarde para hablar de todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacer de nuevo el hombre que tú elijas Y brindar tu alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Bailando en su casa ¡Vamos! ¡Qué grande! Bailando en su casa ¡Cubia! ¡Ay! Si no es muy tarde para hablar de todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacer de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad ¡Ah! Ya junté la ropa que tanto tenía ¡Bravo! ¡Fuerte! ¡Bravo! 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 ¡Muy bueno!